El portalapu.uy tiene hoy un placer enorme de presentar una entrevista que va a estar realizando Alfredo Alzugarat, un escritor, docente, investigador, a propósito de este libro de Fernando Butasoni, un nuevo libro de Fernando Butasoni, Nosotros, los vencidos. Fernando Butasoni, que es periodista, escritor, narrador, guionista de cine, presenta este nuevo trabajo y estamos aquí en Penguin Random House justamente porque se va a hacer esta entrevista y nosotros somos espectadores de lujo en la misma, así que los invito a participar de la misma. Bueno, y como tú decías, sí, tenemos tres desaparecidos allí, ¿no? Pobarjuk, Pagardoy y Arcos. Este 20 de mayo entonces vamos a saber un poco más sobre ellos porque yo realmente siempre supe que habían desaparecido en Chile y punto. Sí. Esa es una característica bastante generalizada con respecto a las historias de los desaparecidos. Se conocen sus rostros, se conocen sus nombres, se conoce tal vez incluso quién fue el verdugo, pero no se conocen los detalles en muchos casos porque no hay manera y en otros casos porque no se ha investigado lo suficiente. Sobre todo en los que desaparecieron en el exterior. Claro, en Chile y en Argentina, ¿verdad? Este caso de estos tres muchachos, chiquilines, compañeros, a mí me resultaba especialmente relevante también porque creo que es un resumen que yo puedo hacer, digamos, de lo que significó el golpe de estado de Pinochet desde el punto de vista represivo. A veces se propone una imagen de Pinochet como un personaje omnímodo que hacía y deshacía y que mandaba a matar. Y no, en realidad había toda una fila, digamos, una línea o varias líneas de mandos altos, medios e incluso de simples soldados o carabineros que fueron los que ejecutaron esas políticas y las ejecutaron con especial sevicia y con especial violencia. Me parecía que era un ejemplo claro de cómo había operado la represión y por qué a los extranjeros los perseguían con esa saña, con esa ferocidad. Ahí había una historia también, una historia que había sido pergeñada por la embajada americana, por los servicios de inteligencia del ejército chileno, mucho antes del golpe de estado, por supuesto que de manera ilegal, a espaldas del gobierno, de las autoridades constituidas, y que básicamente era fogonear la idea de que en Chile se estaba concentrando una especie de ejército de terroristas internacionales que iban, fíjate vos el planteo cuál era, iban a bajar a Santiago desde las montañas, armados hasta los dientes, iban a matar a todos los opositores al gobierno de Allende, iban a... A los asesores del Bialcón incluso. Sí, sí, claro, claro. Y checoslovacos, iban a instalar una dictadura del proletariado y luego iban a expandirse invadiendo Argentina. Es decir, el delirio de las mentiras era tan grande que para mucha gente fue creíble. Es decir, muchos chilenos comunes y corrientes se tragaron el sapo. Esa es la realidad. Y apoyaron porque, bueno, íbamos a caer en la dictadura comunista. Además ellos se estimulaban a delatarlo, a denunciar. Era terrible. Lanzaban volantes por avioneta, que en esa época se usaba, y las radios y los diarios diciendo, los extranjeros vinieron a matar chilenos. Vecino, denúncielos. Así, tal cual, ¿no? Y por cierto que mucha gente fue denunciada. Y bueno, terminaron muchos asesinados y muchos presos. Fernando, me deleité en el libro por el esfuerzo que realizás en recrear el espíritu juvenil, ingenuo por momentos, pero siempre entusiasta, de los seis personajes de la montaña. Realmente me pareció un esfuerzo muy serio desde el punto de vista literario, porque vos ya no tenés esa edad. Reconstruir y sentirte con el mismo espíritu de esa juventud me pareció magnífico. Y bueno, por momentos, ahora viene lo personal, ¿no? A mí también, a fines del 72 me plantearon si quería irme para Chile. Claro. Ya no sé cuánta gente quedaba acá, pero se sabía que estábamos todos regalados. Y bueno, yo era hijo único, 18 años. La verdad que me resistí y lo que dije fue, bueno, yo no estoy fichado para nada. Nunca nadie, siempre corrí rápido. Claro. Entonces, bueno, al final quedé acá. Quedé acá, lo cual fue también un suicidio, porque de los que quedaron acá, los que no fueron presos fueron muertos. Pero bueno. ¿Y terminaste preso? También es preso, sí. Dos años después, pero también es preso, sí. Y entonces cuando leía sobre estos jóvenes, yo podía ser uno de ellos perfectamente, ¿no? Y con la misma ingenuidad y la misma ignorancia con respecto a muchas cosas, ¿no? Y viviendo esa misma desesperación, ¿no? No sé, hay un esfuerzo literario ahí muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que todos fuimos hijos de cierta etapa de la historia latinoamericana y de ciertas circunstancias, por decirlo así. No solo los hijos de puta son hijos de la circunstancia. También la gente buena es hija de la circunstancia, ¿no? Y entonces, yo recordaba, recuerdo, digo, perfectamente esa época, los discursos, los plantelos, los grupos de estudio, los debates sobre el maoísmo y la guerra prolongada, la larga marcha. Bueno, pero ¿para dónde le vamos a hacer la larga marcha? ¿De dónde a dónde? Ese tipo de delirios, ¿no? Que lo ves como delirio medio siglo después. Sí, teorías empiezan la práctica. Claro, exactamente. Pero no era lo que ocurría en ese momento. En ese momento, incluso es más, uno de los grandes esfuerzos en el caso de la guerrilla, no solo de los uruguayos, pero también de los tupamaros, era hacer hincapié en la acción. No en la teoría. Yo recuerdo una frase que era, las acciones nos unen, las palabras nos separan. Exacto. Y bueno, y... Está en el documento 1. Exactamente, y fue reiterado después a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí atrás había una inmensa cantidad de jóvenes que estaban, algunos porque les gustaba un baes, otros porque querían ser como el Che y se ponían una boina, otros porque eran realmente convencidos de que había que dar vuelta a América Latina como una media. Entonces había una mezcla muy grande, que era una mezcla cultural, política, filosófica. Y el cortoclasismo. Claro. Socialismo antes de los 30 o morir. Claro. Esa frase la escuché antes de los 30 años, te escuché. O morir. Yo tengo una anécdota maravillosa. Yo vivía en Cuba y en el año, ponerle 75 por ahí, nos llevaron una especie de excursión de aprendizaje político a una isla muy linda que se llama Isla de Pino, y ahora se llama Isla de la Juventud, Isla de Pino, que está al sur de Cuba, forma parte, por cierto, del archipiélago, que había una gran cantidad de escuelas, escuelas en el campo, secundarias, enormes plantaciones de cítricos, etc. Y nos recibió ahí el jefe del partido en la isla, un personaje muy importante y además entrañable, un tipo queridísimo, el coronel Lince, de apellido, que era un piloto de guerra, de combate. Y recuerdo que en un momento de la charla que le estaba dando, uno de nosotros, éramos como 20, uruguayos, le preguntó, ¿y cuánto tiempo va a durar esto del socialismo? ¿Cuándo va a llegar al comunismo? Y recuerdo que Lince dijo con toda claridad, y yo calculo que nunca antes de 1980. Y era un hombre, no era un tonto, era el producto de una época, de una manija política, ideológica, etc., que tenía un empuje muy fuerte. Y por suerte lo tenía, porque de alguna manera yo creo que esas etapas en la vida de las sociedades se tienen que ir quemando y se tienen que ir desarrollando. ¿Qué hubiera pasado si en América Latina no hubieran ocurrido todas esas cosas? ¿No hubiera habido oposición, guerrilla, revoluciones, contrarrevoluciones? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué seríamos hoy? Eso también hay que pensarlo. Claro, claro. Sí, sí. Ahí está lo positivo. Bueno, están también los episodios en el Estadio Nacional de Chile, ¿no? Sin duda sobre eso debe haber una enormidad de testimonios chilenos, pero creo que con acierto vos te concentrás en los 59 uruguayos que sobrevivieron allí, ¿no? Sí. Eso es muy interesante, porque tampoco se sabe esa historia. Claro, incluso yo tuve enormes dificultades, porque durante mucho tiempo me manejé con varios datos que hablaba de 58. Después apareció un uruguayo que estaba entre los chilenos, que vivía en Chile desde hacía años, Guaraní Pereda, que no había sido tenido en cuenta, pero que al final lo integran y sí lo tienen en cuenta. Después episodios muy concretos que se narran de distintos ángulos y con versiones totalmente distintas. Claro, claro. Fulana, el caso de Belén Herrera, por ejemplo, ¿no? Que fue una pieza... Eso te iba a decir, recogés lo de Belén Herrera y lo de Baráivar, sobre lo... Julio Baráivar. Eso se nos fue. Julio Baráivar, que fue una pieza fundamental, porque, a ver, Julio Baráivar estaba preso ahí en el estadio y decide nombrarlo como vocero de los uruguayos ante el jefe del estadio. Hay que estar en los zapatos de él, ¿no? Es decir, ser el vocero de los pedidos de todos los uruguayos ante el jefe del campo, de un campo que mataban gente todos los días. Es decir, que al jefe del campo bastaba con que le cayera medio mal o que le dijera algo impertinente para que lo mataran. A Baráivar, ¿no? Y él desarrolló con una gran habilidad, con una gran astucia, con una gran decencia todo ese trabajo durante prácticamente un mes sosteniendo situaciones terribles de sus compatriotas, algunos de los cuales, o unos cuantos, no tenían la más mínima idea de quiénes eran, ¿no? Era gente simplemente que eran uruguayos y habían ido a dar a Igi. Había desde mafiosos hasta mafiosos que agerenciados en Chile, un narcotraficante, hasta bailarines de ballet que estaban trabajando en Chile en el momento del golpe y fueron a dar a Igi. Era una especie de universo al cual había que contenerlo permanentemente. Y Julio hizo eso. Y Beléla con el embajador sueco, Harald Edelstam, trabajaron muchísimo desde afuera para lograr finalmente que los liberaran y que no los mataran porque era un riesgo cierto eso. Sí, sí, sí. Las condiciones de vida, además, ¿no? Terrible. Yo cuento una anécdota, por ejemplo, de la profusión de pestes ahí adentro, ¿no? De piojos, de dientes, de todo. Y a veces venían con una especie de mangueritas y fumigaban los lugares y fumigaban a la gente. Ya. Es decir, eran sin comida prácticamente, tomando agua en mal estado. Fue terrible. Fue un episodio que además... Robándose entre ellos. Sí, para poder sobrevivir. Robando lo que otros habían sacado de la basura. Exactamente. Esa fue la vida en el estadio. Y creo que parte de las dificultades que yo tuve y de las incoherencias y de los errores, incluso, que cometí en la reconstrucción de ese periodo, tiene que ver con el trauma profundo que dejó en todos los testimoniantes. Primo Levi decía que el único testigo válido es el que ya no puede dar testimonio. Claro, parece que son episodios tan traumáticos como los de la tortura, ¿no? Claro. Y uno no quiere recordarlos. Totalmente. Y además se van borroneando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ¿no? Sí, realmente atraviesa la novela por momentos alucinantes, ¿no? Bueno, sobre el embajador sueco, había leído de Mirta Fernández Pucurul. Sí. Colgada de un peorín. Sí. Como la salva de... Estaba internada. Estaba internada y se la fueron a llevar. Y este hombre, que era no solamente un... Ya sabían quién era. Sí, claro. Totalmente. Estaba internada, digamos, fichada, ¿no? Claro. Sí, sí, era fugada. Claro. Y Edelstam, que además de ser un gran embajador, un hombre muy culto, muy elegante, además cantaba siempre impecable, tenía un coraje absolutamente irracional casi. Terminó tirándose arriba de la cama donde estaba acostada en el hospital Mirta Fernández para que no se la llevaran. Qué cariño. Y pateando a los militares, a los oficiales del ejército chileno, que querían sacarla de la cama. Es decir, eso fue la gota que derramó el vaso y terminaron expulsándolo de Chile, ¿no? Pero un hombre de un coraje extraordinario que yo creo que fue una pieza fundamental para salvarle la vida a los uruguayos, ¿no? Sí, sí, sí. A los que salvaron su vida. Sí. Desgraciadamente, otros no lo lograron. No. 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 No.